Avanza una iniciativa para que el Ejército combata al narcotráfico en Ecuador. El Congreso aprobó el jueves con 125 votos de 137 la reforma parcial a un artículo de la Carta Magna, que encarga a los militares la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y a los policías el orden público interno. La modificación debe ser sometida a un referendo popular en un plazo de 45 días para entrar en efecto. La reforma establece que el respaldo de los soldados se ceñirá a los delitos de tráfico de drogas, armas y personas, lavado de activos, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y delincuencia organizada, así como para mantener el orden en el sistema penitenciario. Ecuador enfrenta desde hace varios años el embate de la violencia ligada a cárteles del narcotráfico, que se disputan el poder en las calles y las prisiones. La guerra entre bandas deja más de 460 reclusos muertos en matanzas desde 2021. Mientras tanto, los homicidios han crecido dramáticamente. En 2018 se registraron seis por cada 100.000 habitantes, y para este año se espera una tasa de 40. El presidente ecuatoriano Daniel Loboa, quien asumió el poder en noviembre para un periodo de 18 meses tras unas elecciones generales anticipadas, impulsa una política de mano dura contra el narco, que ha permeado las instituciones del Estado. Ubicado entre Colombia y Perú los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador ha decomisado unas 700 toneladas de esta droga desde 2021.